¿Qué es la Intendencia Departamental? Colaborar con las cámaras de videovigilancia, colaborar con la construcción de la cárcel departamental de mujeres y la otra cárcel de hombres. Y así ha sido el relacionamiento permanente también con los distintos actores sociales, con la jefatura, con el jefe de policía. Y siempre estamos, así como ellos colaboran con nosotros en la seguridad pública, nosotros también tenemos la obligación de, para tener una mejor seguridad pública, brindarle las herramientas necesarias para que desarrollen de la mejor manera su trabajo. El jefe nos hizo saber de la necesidad de contar con un dron para poder tener una vigilancia mejor en la ciudad y en el departamento. Y es así que entonces, con las características que nos brindaron, hemos adquirido este dron que se lo vamos a entregar hoy al señor jefe, para que se le dé el uso necesario y el buen uso que ustedes les van a dar, para que en definitiva todos sigamos sintiendo esa seguridad que ustedes nos brindan. Lo cual hay que reconocer y agradecer el esfuerzo y el trabajo permanente de ustedes. Así que, tarea cumplida, ahora es de uso de ustedes. Para nosotros es un gusto estar acá y en una ocasión muy importante para nosotros. La incorporación de tecnologías nos permite a nosotros cumplir los grandes objetivos estratégicos que tiene el Ministerio del Interior, pero toda la Policía Nacional y especialmente en el combate al delito de narcotráfico. La incorporación, como dije, de herramientas como la que usted nos acaba de donar, va a ser muy importante. Queremos agradecer en primer lugar, por supuesto, la amabilidad con la cual recibió y la rápida gestión que se hizo para la adquisición de este equipamiento. Agradecer a la comunidad del departamento, que sin duda es ella quien colabora con la Policía Nacional en esta política integral de seguridad pública que es muy importante. Usted enumeró toda la cantidad e innumerable acciones que realiza el Gobierno Departamental para colaborar con la seguridad, con nosotros, con la Policía Nacional, pero principalmente con la Policía Departamental, las cámaras de videovigilancia, el trabajo que realizamos a diario con los cuerpos fiscalizadores de la Intendencia y en esta oportunidad la donación de esta herramienta que es fundamental para el combate al delito de narcotráfico. Nosotros necesitábamos incorporar tecnología. De hecho, en esta gestión se ha incorporado tablet, hemos incorporado cámaras personales para los policías. Hace poco se adquirió un visor nocturno para la Brigada Departamental de Seguridad Rural y en esta oportunidad este dron, con sus características que son muy particulares, va a permitirle a la brigada el trabajo importante de inteligencia, de vigilancia que se realiza diariamente en las operaciones policiales. Así que le estamos muy agradecidos y por supuesto que la respuesta se va a ver reflejada en las diferentes operaciones que vamos a realizar. Así que nuestro reconocimiento para su gestión y por supuesto que para toda la comunidad del departamento que con sus aportes realmente permite que la seguridad tenga ese rol preponderante en lo que tiene que ver con una gestión de todo el gobierno departamental.